Como decíamos fuera de aire, la verdad que parece mentira que hayan pasado 10 años de una situación que creo que fue muy triste para todo el país. O sea, a nosotros nos tocó como sector sufrir en carne propia un intento de captura de renta totalmente desmedido por parte del gobierno de entonces, que nos obligó a defendernos de esa situación de las maneras más impensadas, creo, para los productores. Y bueno, fue creo que un año muy triste, una época bastante triste, en la cual tuvimos actitudes como productores que creo que nunca hubiéramos pensado, incluso hasta apoyados por gran parte de la sociedad. Creo que dejó muchas encenanzas, pese a lo triste que fue, creo que tuvo cosas positivas. Por ejemplo, creo que se pudo mostrar a la sociedad que el sector rural o los productores agropecuarios no era sinónimo de oligarca, sino que el espectro era mucho más amplio que eso, que hay todo tipo de productores que están a lo largo y ancho del país, con distintas escalas y que trabajan y venimos trabajando durante toda la historia por el desarrollo del país, ¿no? Como decíamos, Cardenó, fuera de cámara también, muchas movilizaciones a nivel nacional, aquí en el sudeste bonaerense también, Necochea, La Dulce, en El Puerto. Sí, la verdad que hubo movilizaciones en todos lados, de la cual hubo una gran participación de los productores. A mí todavía me sorprende el hecho de haber pasado noches en la ruta, cosa que nunca se me hubiera ocurrido. Así que fue una situación muy fuerte, hasta, digamos, que hubo una unión de las entidades que tampoco se había dado nunca, que se formó la mesa de enlaces a nivel nacional y a niveles regionales también. La verdad que fue muy impactante para todos y, bueno, la verdad que realmente, digamos, nos pusimos firmes como sector y creo que fue importante, digamos, sobre un gobierno que realmente nos tenía realmente como enemigos y, bueno, se pudo poner un freno.